Me llamo Samuel, tengo 11 años y tengo un problema, pero no tengo ganas de hablar del tema. He hecho una lista de cosas para mejorar mi imagen. Una, tener más músculo. Dos, un collar con un diente de tiburón. Tres, tener ojeras. Cuatro, aprender un poco de inglés para hacerme americano. Cinco, empezar a escribir cosas inteligentes en el diario para que lo lea la gente cuando me muera. Y luego está Julia. No es que Julia me guste. Es que hace tiempo se rió de un chiste que conté y le dije a Basilio que me parecía muy maja. Bueno, en realidad sí que me gusta, pero no tiene que saberlo nadie. Estás pillada de la Julia Alta. La verdad es que no me gusta crecer porque me he sentido genial desde que nací. Y ahora no tengo claro si es verdad. Suerte que nadie lee lo que escribo, mamá. Si estás leyendo, eso no se hace para ya. Gracias. Gracias. Gracias.